Estamos revisando ya las primeras paradas del transmetro de la Ruta Sur, que esperamos esté cuanto antes concluida, que va a ser de mucho beneficio para entrelazar el transmetro que viene del Aguilar Batres con un transmetro también sur que va a tomar vía desde el Palacio Nacional hasta la Plaza Berlín. Entonces esto le va a dar servicio no solo a gente que vive en la ciudad capital, sino a todos los que vienen de San Miguel Petapa, de Villanueva, de Amatitlán, que utilizan la hincapié y nos va a permitir a nosotros dejar los extraurbanos un poco más retirados. Y sobre todo le vamos a dar servicio a una colonia que es muy populosa, que es la Santa Fe. O sea que aquí tienen ya la muestra de lo primero que estamos analizando ya construido y que esperamos que en un tiempo relativamente corto lo podamos inaugurar. Esto no está hecho a prueba y error, sino que está hecho en base a un análisis muy detallado, urbanística y de los ya expertos que han incorporado las experiencias vividas en el anterior. Aquí no se va a quitar ni un carril, o sea estamos ampliando un tercer carril, o sea quedan el mismo número de carriles que existían originalmente. Gracias. Gracias. Gracias.